Recibimos con mucho gusto aquí en el estudio a Miguel Ángel Navarro Cabrera, el hombre que trajo aquí a Saltillo el Taekwondo allá por 1978. Y antes de empezar a platicar con él, vamos a ver algo de su enorme e importante trayectoria. Miguel Ángel Cabrera Navarro nació en Morelia, Michoacán, el 7 de noviembre de 1947. Ingeniero Agrónomo y Maestro en Ciencias por la Universidad Autónoma de Chapingo. Es maestro y entrenador certificado de Taekwondo. Ha brindado clases de Taekwondo en Saltillo desde 1978 hasta el 2021. Fundó la primera escuela de Taekwondo en Coahuila en la calle Narciso Mendoza en 1978. Por su instrucción han pasado tres generaciones de saltillenses, entre cinco y seis mil alumnos de los cuales han egresado aproximadamente 300 cintas negras. Ha sido instructor de ocho generaciones de cadetes de la Policía Ministerial del Estado. Ha realizado promociones de grados para diversas instituciones como el Instituto Tecnológico de Saltillo, Facultad de Ciencias Químicas y Ciencias de la Administración, la Unidad Campo Redondo de la UADC, UANE, CBETIS 97, Instituto Down, Colegio Americano, Colegio México, Casa de Niños Aura y para todas las escuelas y profesores surgidos de su propia escuela. También para el Grupo Industrial Saltillo, Procuraduría General de Justicia del Estado, Policía Preventiva Municipal, Policía Ministerial del Estado. Ha realizado torneos de Taekwondo a beneficio de los damnificados por los sismos de la Ciudad de México. Además de que ha organizado eventos en Estados Unidos, República Dominicana y Puerto Rico. Por seis años consecutivos brindó exhibiciones de Taekwondo en los festivales navideños de Galería Saltillo. Respecto a su carrera docente, 36 años impartió las materias de Estadística, Probabilidad, Matemáticas, Ingeniería de Calidad, Cálculo Integral y Diferencial. También fue docente de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Universidad Autónoma del Noreste, Conalep Saltillo y el CEU Monterrey. Impartió cursos de capacitación a docentes de los tecnológicos de Morelia, Nuevo Laredo, Aguascalientes, Mexicali, Nueva Rosita y El Llano. Miguel Ángel Cabrera Navarro es hijo de Alfonso Cabrera y Aurora Navarro. Se casó con Ivón Silveira Medina. Tiene cuatro hijos. Paola, que es flautista profesional, solista con la Camerata de Coahuila. Miguel, gerente de calidad de proveedores de General Motors. Irving, gerente de proyectos de Faurecia en Querétaro. Por todo lo anterior es un honor y un privilegio muy grande contar hoy aquí en el Estudio de Despega con Chuchuy de Telesaltillo con la presencia del maestro Miguel Ángel Cabrera Navarro en nuestro segmento Forjadores de Campeones. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Chuchuy. Oye, fuiste el responsable de traer el Taekwondo a Saltillo. En Saltillo en ese entonces, que yo recuerdo, teníamos mucho karate y teníamos judo. Así es. El Taekwondo era desconocido. Tú llegaste con él en 1978. Así es. Pues, casualmente, vine a estudiar una maestría. Fui becado por CONACYT y, pues, me quedé en la Universidad Antonio de Narro. Y, pues, bueno, el Taekwondo no se conocía en el norte de México. Y, pues, dado el carácter, por ejemplo, de los alumnos de la universidad, pues, el Taekwondo fue abriendo muchos caminos y muchos entusiasmos de los alumnos al grado de que llegamos a tener cerca de 400 en las canchas del Antonio Narro. Y, pues, con la brisa de… O sea, en un gimnasio no cabían. Tuvieron que salir de las canchas. Además, no había. Había un gimnasio, pero, chico, para básquetbol. Pero el espíritu que da el Taekwondo, las ganas de cambiar la vida, porque a muchos les cambió la vida el Taekwondo. Y, aparte, bueno, pues, sus estudios profesionales, pues, llegó en tierra muy fértil el Taekwondo a la universidad. De hecho, tengo muchos exalumnos, esa satisfacción de, pues, todavía me hablan, a veces van a mi escuela. Y, pues, es una satisfacción muy personal, muy bonita el haber sido, haber tenido la oportunidad de establecer este deporte tan actual. Ya se practica en 220 países. Y, pues, bueno, hay organizaciones que rigen ahorita, pues, las Olimpiadas, los Panamericanos y todos los torneos a nivel país, a nivel estados y a nivel municipios. Es un deporte muy organizado, que, a diferencia del karate, pues, es el tipo de organización que es un deporte olímpico. Bueno, creo que ya el karate en Francia, no sé si lo vayan a aceptar. Y las propias técnicas que se usan, pues, más los pies. Si hablamos de un porcentaje, el 80% ejercicios con los pies y el 20% con las manos, con los puños. Entonces, pues, cayó en una tierra muy fértil aquí en Coahuila. ¿Qué tiene el Taekwondo que les inyectó tanta disciplina a los jóvenes? Pues, mira, es una satisfacción a veces no entendida. Cuando tú pisas por primera vez una escuela de Taekwondo, es algo que entra a tu cuerpo, entra a tu voluntad, a tu satisfacción. Y es muy difícil regresar a lo de antes. Ya no lo quieres dejar, y se va haciendo una pasión, como en el caso mío. O sea, yo pude haber hecho muchas cosas en mi área profesional, pero no puedo dejar el Taekwondo. Veo la satisfacción en los niños, en los jóvenes, en los adultos. De hecho, por esta cruel situación de la pandemia, perdimos a un muy querido alumno de 78 años y él entró conmigo a mi escuela a los 60 años. Un empresario que se llama Fidel Berlanga, tiene sus negocios aquí en la ciudad y son conocidos ellos. Y pues, él entró de 60 años. A practicarlo. A practicarlo. Entonces, él, como yo te comentaba, el Taekwondo, cuando entra al espíritu, cuando entra a tu alma, a tu cuerpo, cambia tu actitud totalmente. Cuando bajas de Lanarro y instalas tu primera escuela aquí en Saltillo, de repente te llegan niños y jóvenes de toda la ciudad. Bueno, sí, yo recibía cierta ayuda de la universidad para albergar a tantos alumnos, pero ya se fue expandiendo el Taekwondo y empezamos a recibir niños. ¿Verdad? Y pues empezamos a salir, empezamos a competir. Vino mi maestro, el fundador, el profesor Daewon Moon. Es el fundador en México del Taekwondo desde hace 51 años. ¿Vive todavía Daewon Moon? Sí, sí. Daewon Moon tiene ahorita 79 años. Sí, recuerdo que lo trajiste en varias ocasiones. Y él vino, nos inauguró la escuela y pues mucha gente lo conoció. Y pues él ahora ha pisado niveles de Federación Mundial de Taekwondo porque fue el coordinador técnico de las Olimpiadas, por ejemplo. Él era el encargado de toda la logística, de todo el arbitraje, ¿verdad? Y es una persona mundialmente pues muy conocida y pues muy preparada, la verdad. Y tuvimos ese orgullo de que él nos inaugurara nuestra escuela en la calle de Narciso Mendoza. Muy bien. Estamos conversando con Miguel Ángel Cabrera Navarro, el hombre que trajo el Taekwondo a Saltillo y por su instrucción pasaron, no cientos, miles de niños y jóvenes saltillenses durante estos 43 años que tiene de impartir este bello e importante deporte. Si usted tiene una anécdota con el profesor Miguel, háganosla llegar a nuestro centro de mensajes 844-11010. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Estamos conversando con Miguel Ángel Cabrera Navarro. Por sus escuelas han pasado cantidad impresionante de niños y jóvenes en Saltillo. Pero me llama mucho la atención. Había muchachos que llegaban porque querían capacitarse para luego ir a generar violencia o para luego ir a pelear o para hacerlo más que nada como para estar capacitados para ir a provocar problemas. Sin embargo, en el Taekwondo vimos que muchos niños y jóvenes no solo aprendieron a canalizar sus energías, sino que encontraron una manera de darle fuerza a sus carreras, de ser mejores estudiantes, de ser mejores hijos, de ser mejores ciudadanos. ¿Qué es lo que tiene el Taekwondo que nos lleva por ese camino? Mira, Chuy, el Taekwondo tiene aspectos tan importantes que hasta los mismos maestros no hemos profundizado. Pero en el tiempo que tenemos ahí en nuestra escuela, nos hemos dado cuenta que hay niños, hay jóvenes que dicen, profesor, es que yo quiero volar. ¿Vieron algún video, alguna película, etcétera? Y pues por eso quiero Taekwondo. Pues así como entran, salen. No duran dos, tres meses. Pero las personas, los niños que quieren formar carácter, que quieren tener autocontrol de sus emociones, que quieren defenderse, ¿por qué no? Esos son los que duran. Los que tienen alguna falta de, algún temor interno. El Taekwondo les ayuda a fortalecer su espíritu y por eso duran. Les da seguridad, les da autoconfianza. Así es, totalmente. De hecho, y bueno, ayudado por otra parte, por los papás, por la educación recibida en casa, pues los papás obviamente buscan dos cosas. Primero, pues que sean felices, ¿verdad? Que sus hijos sean felices. Y después, pues que se sepan también defender, salvo en la dirección de una disciplina, ¿verdad? Porque hay muchos papás que ciertamente ellos saben que si no disciplinan a sus hijos, alguien lo va a hacer en la calle. Es preferible. O en una colonia, por quitarle los tenis, ¿verdad? Los corretean, ¿verdad? O los golpean. Y de alguna forma el Taekwondo tiene un orden en la enseñanza del Taekwondo. Primero, es un deporte, es un arte, porque tú expresas un deporte con arte, ¿verdad? Con sus múltiples formas, física, mental, sentimental. Es una disciplina que tiene que ir por un camino estrecho, muy estrecho, porque tienes que sacrificar muchas cosas. Y como al último, como defensa personal. Entonces, no puedes tú invertir el orden de esas características en la enseñanza, aprendizaje. No puedes primero empezar con la defensa personal. Eso es al último en ese orden, deporte, arte, disciplina y defensa personal. Quien invierta o la escuela que invierta, se va a quedar sin alumnos, porque no es así. No es así. Muy bien. Están llegando saludos. Gracias, profesor, dice un fraternal saludo al profesor Miguel Cabrera de parte de Luis Amado Ortiz y de su hija Luisa Ortiz. Gracias por tantas enseñanzas que hasta hoy en día hemos aplicado en nuestras vidas. Gracias, profesor. Lo que te mandan, te mandan saludar. Muchas gracias. Profesor, ¿cuántos niños y cuántos jóvenes habrán pasado por tu escuela en estos 43 años? Yo calculo, pues realmente, sinceramente hemos perdido la cuenta, pero con los cambios de escuela que hemos tenido, yo calculo que entre 5 y 6 mil. Fácilmente. Fácilmente, si no es que más. También has colaborado. Contando de las universidades y todo. También has colaborado con las autoridades para preparar a los elementos, a los cadetes de diferentes corporaciones. Así es, tuvimos la invitación a la asociación por el gobierno del estado. Como estamos legalmente constituidos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues todo lo tenemos en orden. Pues fuimos seleccionados para capacitar ocho generaciones de cadetes de la ministerial. Y pues bueno, teníamos un sitio especial allá por la torre donde nos los llevamos a correr hasta Arteaga, ir y vuelta. Y luego en esa cuesta que hay hasta allá arriba del hotel, pues cargando a sus compañeros. Era una instrucción muy fuerte, pero teníamos nosotros la encomienda de hacerlos trabajar bajo presión. Si no trabajan bajo presión, es un policía que puede tener problemas. Que no está lo suficientemente capacitado. Desgraciadamente, pues tuvimos graduaciones, salían muy delgados todos los policías, pero pues a los 3, 4 meses me los encontraba. ¿Y qué pasó? ¿Qué te pasó? Y pues qué pasó, ¿verdad? Dice, profe, estamos en arraigo domiciliario. Y pues lo que hay en la esquina, gorditas o lo que sea, comieron y perdieron aquella figura envidiable. Que habían logrado con el taekwondo. De su graduación, así era. Profe, en estos 43 años, ¿cuál ha sido tu más grande satisfacción que te ha brindado el taekwondo? Pues la mejor satisfacción es que todos mis exalumnos han sido exitosos. Tanto profesional, como buenos hijos en la casa y buenos padres. Ese es... Buenos ciudadanos. Buenos ciudadanos. Es un proceso de cambio que hemos pues tratado de hacer, a veces intencional, a veces por solo se da. No es que uno lo construya, pero la satisfacción es encontrar una persona que te diga, adiós, profe. ¿Verdad? Pues realmente es muy satisfactorio. ¿Qué es lo que inspira y qué es lo que motiva a Miguel Ángel Cabrera para seguir trabajando con tanta fuerza y con tanto entusiasmo después de casi cuatro décadas y media? Sí, mira, yo empecé a los 30 años prácticamente aquí y tengo 73 años de edad. Y pues bueno, el alza del taekwondo me ha permitido pues seguir moviéndome un poco, ¿verdad? Y pues con esta crueldad de la pandemia, pues piensa uno en que pues en pocos días te puedes ir, ¿verdad? Entonces, a mí me ha motivado mucho el separar, tratar de separar y mantener a los muchachos que sean buenos ciudadanos y que aparte yo les pueda dar felicidad en la vida a través del deporte. Porque si un deporte no te hace feliz, pues te va a dar pánico, tal vez, otras consecuencias. Ya no lo practiques, te va a... Eso sí, entonces realmente la satisfacción es acá adentro, ¿verdad? De haber aportado a las sociedades, pues personas idóneas, personas que pueden aportar algo bueno a la sociedad. ¿Qué mensaje le darías a los padres de familia que todavía están pensando en la qué deporte llevar a sus hijos y que quizá voltearon a ver el taekwondo pero que no se han decidido? Bueno, yo sí recomendaría que pues en el contexto del hogar, los papás seguramente piensan también en la seguridad y en la formación de carácter de los niños. Entonces, el taekwondo, más o menos tratamos de practicar muchas cualidades de carácter, como es la voluntad, el autocontrol, terminar lo que empiezan los niños, ¿verdad? Tener persistencia, ser honestos, ser respetuosos. Son 49 cualidades de carácter que, bueno, algunas de ellas las podemos aplicar para ser formativo, como tú dijiste atinadamente, para que el taekwondo sea formativo, porque cualquier persona que va pasando en la calle puede tirar una patada, ¿verdad? Pero sabiendo que vas a hacer un daño, ese sentimiento, esa formación interna, sabe que no lo debes hacer porque vas a lastimar a una persona, ¿verdad? Pero esa persona íntegra, ese niño que vaya acumulando en su carácter esas cualidades, seguramente va a ser un buen niño y buen papá y buen abuelo y buen todo. Muy bien. Miguel, muchísimas gracias por visitarnos y gracias por esa bellísima labor a través de tantos años en pro de los niños, de los jóvenes y de los hoy profesionistas saltiguenses. Felicidades por esa bella trayectoria y no le aflojes. Muchas gracias a ustedes que nos han promovido mucho y pues han dado a conocer todos los triunfos de gente que ha llevado el nombre de Saltillo a otros países. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Miguel.